¡Ah! ¡Ah mira! ¡Qué tío! No reaccioné para nada, ahí mis reflejos. ¡Leo! ¿Qué tal amigos? Buenas noches o buenas tardes. Estamos otra vez aquí en Incongruente Games. Voy a jugar unas pequeñas partiditas de Tekken 7 en modo Rank. A ver que ya me va porque ya los rangos están muy macabros y me han dado unas palizas que ni se imaginan ustedes. Pero vamos a ver qué tal me depara el destino hoy. Tal vez me baje mi rango o tal vez por lo menos me mantenga un poquito más. Pero a ver qué pasa. De momento espero que encuentre partida rápida. Será jugar unas cuantas dos combates. Bueno pues al parecer ahí viene el primero. Y es un... Ay no sé quién sea. Es el ninja. ¡Oh! 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 Es el ninja. Y a este tipo creo que lo conozco muy bien. Ya me he enfrentado anteriormente con él y... Me ha ganado y le he ganado. Pero quién sabe cómo vaya ahorita. Ya casi conozco... Casi todos son los mismos. No sé por qué. Tal vez por los parámetros que tengo yo en mi Steam. Al servidor al que estoy conectado. Pues ahí casi siempre son los mismos. Son muy poquitos los que juegan Tekken. Creo que los que juegan más pues es Street Fighter. Y Tekken... Tekken... Por suerte aún encuentras partidos cada vez que te conectas. Pero no es tan... No es tan seguido. Y bueno también mi conexión a internet tiene mucho que ver con eso. Pero a ver cómo me va. Mi personaje es Leo. Tiene un skin. No un skin no. Tiene un mod. Que no sé si esté prohibido. Yo creo que sí. Porque está prohibido modificar el juego. Aunque solamente sea de apariencia. Y... Pero hasta el momento no me han baneado o algo por el estilo. Que tampoco sé si banean en Steam. Pero bueno... ¡Fight! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí no! Sabía que íbamos a funcionar. Era entre medio de los golpazos. ¡Ah! ¡Cabrón! ¡No! ¡No! ¡Golpe! 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 ¡No! ¡No! ¿Qué pedo se desapareció? No, nada Ahí está, se lo llevó muy fácil El round Y pues le vamos a echar revancha A ver si quiere Yo creo que sí No, me equivoqué, no quiere revancha Bueno, pues ya viene otro Que creo que es el mismo Ah, no, es otro Este es nuevo, este personaje es nuevo Salió apenas en DLC Para este Tekken 7 Vamos a ver qué tal va esto Ah, chica, te me confundí ahí no, yo me confié me confió ahí también vamos a comer el round 2 acabó eso de hu-ha ha no la vieja confiable nunca falla la patada de esa baja bueno, a veces sí ah, chier, me confío en ese trancazo siempre no como mal posible eso ah, chier no qué estoy haciendo ahí que estoy haciendo la vieja confiable vamos a ver si quiere revancha o buscamos a otra persona si quiere revancha tiene un golpe ahí que que da los golpes y tarda un poquito en dar el otro y ahí es cuando me atonto y quito la defensa y me golpea y es fuerte el golpe me manda a rodarnos para el otro lado de extremo a extremo mira es que se para esto ¿se hubiera jugado la conexión? le pega o le pega? no a ver si funciona esto no, funcionó bueno, por lo menos se confió y me echó el rage no, no, no te confío ya no, 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 otra vez no, golpe, golpe no, no me dio golpe ah, que peligro oh, un buen poquito estamos a un golpe o dos golpes no, que hice ahí que hice ahí no, 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 no ah, no no 2-2, vine el desempate ahí está le pesque primero no, pinche, porque se pone lento ¡Chin! ¿Por qué es eso? ¡Ahí está! ¡K.O! Vamos a ver si aún quiere otra revancha Este... ¿Cómo se llama? ¿Dinosaurio? ¿Dinosaur? También lo conozco a ese jugador Bueno, no lo conozco físicamente Sino que me lo he topado muchas veces también En este servidor en el que estoy conectado Creo que le cambié a Houston Y me lo topo siempre Junto al otro... El otro, este... Con el que me ganó también Los suelo encontrar conectados ¡Chinga! ¡Ah! ¡Agarre! ¡K.O! ¿Primero round es mío? ¡Ah! ¡Chin! Sabía que iba a ser eso ¡Ah! 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 ¡Me cubrió! ¡Ah! ¡Me cubrió! No ¡El niña! Ahí está ¡Chin! ¡Es mía! ¡Ay no! ¡No! ¡Ah! Ahí está ¡Es mía! ¡You win! Vamos por otro round ¡Yes! ¡Yes I do! ¡Uf! Se pone un poquito lento y eso como que Te atonta un poquito Sobre todo si es en medio de Pues un launcher o un combo A veces por esas cosas se te va ¡Vamos otra vez! ¡Ah! ¡Chef! ¡Baja! ¡Baja! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Es mía! ¡Chin! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se acabó! ¡Round 3! ¡Round 3! ¡Round 3! Vamos a ver si subimos de rango Si es que quiere Y si es pues que le gano Creo que aún no, falta otro round Otra partida para que aumente de rango Creo que aún no completo los puntos Para subir a, no sé que es Ruler, no sé qué Y no, 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 aún falta otra partida Para que aumente, oh sí, 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 sí es Es que no brillaba la esa El logo, cuando brilla es porque es ascenso Cuando, no pues, es que aún te faltan Puntos, y siempre que estoy así Lo pierdo, van a ver Siempre que estoy en Este, no sé, como que te pones Un poco más nervioso, o estás pensando mucho En el rango, eso Y eso pues Por estar pensando en el rango Como que te concentras mucho No tendría que ser, pero Pero lo es K.O. K.O. Y eso, chingas Pues tal vez sí, eh, tal vez sí Oh no Oh ya Mira, me ha espantado Ching Es mía Ching, ¿por qué no continúe el maldito? Agarre, no Fue muy arriesgado ese agarre Era muy, era muy lento el agarre Ahí está K.O. Subimos a Divina Ruler Soy un divino Divino Ruler Ok, primera vez que haciendo a este Esta cosa No sé qué cosa desde ahí Vamos a ver si ya no quiere otro round Pues ya no Ya era demasiado Vamos a esperar Otro pequeño round A ver qué pasa Ahí está otro Y tiene muy poco Bueno, vamos a ver qué pasa Ah, se aceptó Bueno, a ver qué tal está la condición Porque estaba muy pobre A ver si no está Así como entrecortado ¿Quién? ¿Quién es este tipo? Got Misupixels No es el mismo ninja de hace un momento Es otro, pero Pero vamos a ver qué tal Qué tal me va Tiene muy buenos ataques ese ninja Confunde, confunde mucho sus ataques Y hay una Hay una cosa como que es defensa Que Que te bloquea todo Aunque Tengas defensa también Como que te la La parte Y pues Te puede meter un combo Aún no entiendo muy bien ese ataque Tengo que Que ver más Tengo que jugar con ese ninja Para entender Pues el ataque Cómo funciona Y ya no caer tanto En ese Movimiento peligroso Prepárate Toma eso Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir ¡No! ¡Nero en qué momento quitó la defensa! ¡Ah! Acá me va a matar. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ese! 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 Que yo les decía hace un momento. No sé qué onda con ese ataque. ¿Cómo funciona? ¿Qué es? ¿Qué peso? ¡Ah! 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 Vamos a... ¡Ara! ¡Ara! ¡Oh! ¡Ah! ¡No hagas eso muchacho! ¡Chin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! No reaccioné para nada ahí mis reflejos. ¡Chin! ¡Bien! ¡Adiós! ¡Muchacho! Bueno, pues hasta aquí dejamos este pequeño gameplay para que no se alargue demasiado. Y nos vemos muy pronto en algún otro video de alguna otra cosa, algún otro videojuego. A ver si puedo conseguir Mortal Kombat 11, que tengo que practicar con Mortal Kombat, porque el último Mortal Kombat que jugué fue hace años, el 3. Creo el Trilogy. Y ya de ahí, algunos de PlayStation... Había uno en PlayStation 1, que era la historia de Sub Zero, no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba muy bueno, que básicamente era como jugar cualquier Mortal Kombat, por ejemplo el 1, era el mismo Sprite, pero era como un tipo de plataformas, algo así. Estaba bueno, estaba raro porque se controlaba como si estuviera jugando uno de peleas, pero el hecho de que estaba como en plataformas lo hacía más interesante. A ver si lo puedo conseguir también ese, y ya haremos un pequeño gameplay retro de algún videojuego de Mortal Kombat. Así que nos vemos, hasta la próxima, chao chao. Gracias.